Usted sabe lo que es una persona shopper. Es una nueva carrera, es un nuevo oficio, es una nueva profesión. Y ha surgido a partir precisamente del boom de la moda en el Perú y de la moda peruana. Michelle Veloz es una tienda de ropa que tiene una expansión sin precedentes. Es una tienda de una marca peruana que tiene una expansión extraordinaria, marca tendencias de moda en el Perú. Y entonces nos llamó muchísimo la atención cuando nos contaron que allí, además de los atelieres, además de los diseños, además de todo lo que ofrece, pues también ofrece el servicio de una persona shopper. Y no solo una. Hemos entrevistado a la más simpática de todas. Ella se llama Andrea Noriega. Y Andrea es alguien que asesora la imagen directamente de cualquier, cualquier persona, cualquier mujer, de cualquier edad. No importa. Lo único que importa es que quiera verse bien o que tenga una urgencia para presentarse en un tipo de escenario, de escena. Y entonces le pedimos a Guillermo Hansen que haga un reportaje para explicar qué es una personal shopper y cuál es el trabajo que Michelle Veloz, la empresa, la marca Michelle Veloz y Lucía Caberoz están haciendo a favor de esta necesidad. Es una necesidad que ha surgido a partir de la forma como empiezan a haber mayor demanda en el país y las relaciones y el trabajo que muchas mujeres tenemos. Entonces vamos a ver el reportaje y usted va a encontrar, no solo va a descubrir una nueva profesión, también se va a encantar con la personalidad de Andrea. Adelante. Michelle Veloz es una tienda peruana de ropa que marca tendencias en el mundo de la moda con una propuesta auténtica y diferente. Solamente en Lima tienen siete ateliers, además de sus dos sucursales en provincias y uno en el extranjero. En cada uno todo está cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia de compras única. Andrea Noriega es una asesora de imagen, una personal shopper de Michelle Veloz. Ella nos va a explicar en qué consiste el servicio que ofrecen, ejemplificándolo a través de Patricia, una cliente amante de la marca y usuaria frecuente del servicio de personal shopper. Los personal shopper somos profesionales dedicados a la asesoría de imagen justamente, entonces hacemos todo un proceso. El proceso de morfología de cuerpo, el proceso de la colorimetría, el estudio de la colorimetría con pruebas de diferentes colores, de telas de diferentes colores que ahora es lo que vamos a hacer. Y también la conversación o la entrevista que tenemos previamente con la clienta. El promedio de tiempo de la cita es de dos horas, pero puede ser como te digo, si es para algo muy puntual, se prueba dos, tres conjuntos y elige uno. Puede ser también menos, una hora, se puede tomar también toda una tarde. Hay clientas que vienen y quieren quedarse toda la tarde, mientras que tomamos el cafecito, conversamos, me cuenta o se van a ir de viaje. Entonces es un rango de tiempo indefinido en realidad. Enviamos una ficha vía mail en la que la clienta nos cuenta un poco de su lifestyle, su preferencia, tono de piel, su edad, a qué se dedica, sus tallas, qué está buscando. Entonces nosotros leemos toda esa información y ya nos hicimos una idea de cómo es la clienta. Ahora vamos a ver el proceso de asesoría de imagen. Andrea investiga las necesidades de Patricia para realizar un diagnóstico. Bueno, primero nos entrevistamos con Patty, la clienta en este caso. La conozco un poquito, conozco qué es lo que está buscando, a dónde va a ir, a qué ocasión. Me está contando que ella tiene un evento en la embajada, ¿no? Tiene un almorzo en la embajada, entonces ya me cuenta si es de día, de noche, cuántas personas van a ir. Y acá conversando un poco para conocer un poco más su necesidad, ya tengo previamente la ficha de datos que me envió ella por mail. Y entonces voy ahora a hacer el test de colorimetría, que sería el siguiente paso. El test de colorimetría consiste en identificar cuáles son las paletas de colores que le van a cada persona. Como todas las personas tenemos el mismo test de color, todas hemos nacido con diferentes facciones físicas, y entre ellas la piel, el pelo y los ojos varían. Entonces, de acuerdo a esas tres pigmentaciones, piel, ojos y cabello, nosotros pertenecemos a los cálidos o a los fríos. Para identificar si ella es una piel cálida o fría, hay varias pruebas que se hacen. Una de ellas es colocar al rostro un paño de tela dorado y un paño de tela plateado. Nosotros podemos ver al lado donde está el plateado cómo resaltan sus facciones y cuando ponemos al lado dorado, cómo logramos resaltar o hacer brillar. Los colores son muy importantes porque cuando, sobre todo los que están cerca al rostro, cuando se tienen cerca al rostro, pueden opacar o pueden darte luminosidad. Pueden resaltar los defectos del rostro o pueden más bien atenuarlos. Esta es una de las varias técnicas que Andrea utiliza para la colorimetría. Ahora la personal shopper le explica a la clienta las implicancias de su tono de piel y lo que esto significa. Entonces, como te comentaba, Patti, tú estás dentro de la estación otoño y primavera, porque tú eres piel cálida. Como la mayoría de latinos, porque casi todos los latinos somos cálidos. Y también depende del color del cabello, que es un rol muy importante. Tú tienes el pelo rubio, pero con lisos dorados y la piel cálida. Digamos que la gente, las personas cálidas tienen un despello dorado. Más o menos su gama son los dorados. Entonces, tú estarías en la estación de otoño y verano. Esta es tu carta de color, que te la puedes llevar. Te la damos para que siempre que puedas hacer tus compras, puedes sacar de la cartera y saber qué colores te van y qué no. Si no la tienes ahí en la carta de color, yo no lo recomiendo mejor comprar. Una vez identificados los colores que mejor resaltan las virtudes de la clienta y combinan con sus características, la personal shopper procede a definir las opciones de vestimenta en función a su tipo de cuerpo. El siguiente paso es identificar el tipo de cuerpo de Patricia. Ella tiene el cuerpo reloj de arena, que es el cuerpo más armonioso, más equilibrado, porque el busto y las caderas van en proporción y tiene la cintura aguda, la cintura finada. Lo que hay que resaltar siempre en cada tipo de cuerpo es la parte más angosta, porque todas las mujeres siempre queremos vernos más flacas. A ella lo que le vamos a resaltar es la cintura. Para eso nosotros contamos con muchas blusas envolventes, por ejemplo, que van a lograr justamente entallar y definir su cintura. Y lo demás, bueno, ya no hay que resaltarla mucho porque tiene todo en proporción. El busto y las caderas, como mencionaba hace un ratito, son equilibradas. Con entallar la cintura, a ver qué tipo de sacos exactamente también tienen pinzas y cortes en la parte de la cintura que afinen el talle. En cuanto a faldas que también sean de talle alto a la cintura, pantalones también es recomendable a la cintura. Evitar estampados y colores en la parte superior o inferior porque ya son protuberantes. Y más que nada hacer una combinación también adecuada de colores, ¿no? Con la ropa en verdad se puede hacer magia. Si tuviera de repente el busto muy grande o espaldas muy anchas, trataríamos de ponerle cuellos B, que son muy recomendables para este tipo de cuerpo. Colores oscuros, evitaríamos estampados, rayas o cosas muy atexturadas en la parte superior. Más bien buscaríamos telas con caída, gazas, cuellos B. Evitaríamos mangaceros porque destacarían más sus hombros. Y en la parte de abajo sí podemos jugar de repente con un poco de texturas, colores, pero siempre tratando de adelgazar o no llamar, no jalar el foco en la zona del cuerpo que es más grande. Cuando el diagnóstico está hecho, pasamos a los probadores para decidir cuáles de las opciones seleccionadas por la personal shopper son las más adecuadas y del gusto de la clienta. Las prendas que hemos seleccionado para patty tienen que resaltar cintura, como habíamos mencionado. El color también lo hemos tenido en cuenta porque va a resaltar tu tonalidad de piel cálida, tus colores dorados, misos dorados del pelo. El color turquesa es un color que resalta muy bien esta tonalidad de piel y a la vez también destaca el color del cabello. También tenemos en estos mismos tonos un color más suelto, pero un look más relajado, que lo puedes poner con pitillo, con un pitillo negro, un blazer encima y tenemos también los colores fucsias, que también toda la gama de los magentas y fucsias están en tu paleta de color, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, esta chaqueta para un cóctel te puede ir muy bien en esta temporada de primavera-verano. El color es bien, bien sentado. A ver, patty. Y tiene detalles dorados que van con tu tono de pelo y con la billetería también y todos los accesorios que puedas utilizar. Ya estoy lista. Ya está, patty. A ver, ve. Ay, qué lindo. A ver, ven para acomodarte el nudo. El color me encanta. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Ves cómo te resalta? Estas blusas son muy, muy beneficiosas porque te amarran acá. Hay que amarrarlas de la forma adecuada. Sí, me gusta el tono. Muchas personas, incluso que tienen menos cintura, creen que no les queda, pero yo les recomiendo usar con una pajita abajo. Igual ponerse esta blusa envolvente porque esto justamente destaca la cintura, ¿no? En talla. Al momento de escoger las prendas no se debe juzgar antes de probar. Muchas veces los verdaderos resultados no se pueden notar sino hasta que se vean y se sientan. Ahora le estamos probando esta chaqueta fucsia, un saquito de cóctel se podría decir, pero bien versátil porque también te lo puedes poner con unos jeans en la noche para ir a comer y no es que sea solamente de un corte muy elegante, ¿no? Lo bonito y lo beneficioso de este corte de sacos es el cuello. El cuello dibuja la cintura. Si ves, tiene un cuello grande protuberante, lo puedes cerrar hasta acá, lo puedes dejar abierto o lo puedes ya, en el caso de... Subir hasta acá. Para la tarde, ¿no? Yo lo recomiendo siempre semi abierto porque esto destaca, forma el cuerpo y también deja lucir un poco el escote, ¿no? En la estación ya de verano, primavera. Manguita tres cuartos, con estos detalles dorados te va muy lindo. Al tipo de cuerpo de pati, reloj de arena, prefiero darles las faldas de talle alto, siempre para que destaquen la cintura. Para evitar que las blusas o los colos que se pongan lleguen justo a la cadera, porque si es reloj de arena quiere decir que también tiene caderas pronunciadas. Todo lo que caiga a la cadera va a destacar más la cadera. Evitar eso, ¿no? Evitar también pantalones a la cadera, todo de preferencia que sea de la cintura y con pinzas. Por ejemplo, esta falda que le di hace un rato es bien favorecedora. Y la va a estilizar un montón. Andrea nos cuenta que este es el momento más divertido del proceso, cuando las clientas se prueban los diferentes diseños y se sienten felices y satisfechas con su imagen. Como han podido ver a lo largo del reportaje, el proceso de elegir qué ropa se va a comprar puede ser una experiencia única y amena. El servicio de Exclusive Personal Shopper de Michelle Veloz no dejará de sorprenderla.